Vámonos a ver nada, marcianeros, una cumbia que has escuchado con Jaimito Guzmán, ahora corregida y aumentada, porque así es como se canta el amor, porque así es y así fue el amor. ¡Salé! Suena el estilo de Puebla. Ya llegó mi chamal con su relación famé. ¡Súbale! ¡Eh, eh, 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 puro sangre sonida, que es un raro de cumbia, trece de Soria. ¡Súenale! ¡Sos y guerrero del sabor! ¡Dicen! ¡Puro pich y trece, que suene! ¡Dicen! ¡Sí, limón, vinagre! ¡Saludos hasta Guatemala! ¡Oye! ¡Comemillo, zapata, traigo la sangre caliente! ¡Como Pancho, villo, defiando su gente! ¡Todo la venta, mure! ¡Uno! ¡Tumbrosi! ¡Barrio 27! ¡Legu barrio hoy! ¡Pietro, gentil! ¡Mexicano! ¡Zapata! ¡Santa! ¡Venga, paradita, paja, huevo! ¡Paradita! ¡Hazes de Ordin! ¡Monaca! ¡Zamaquinos! ¡Sobre, perico! ¡Como dices! ¡El amor! ¡No! ¡Pico, el nivel te atrapa el corazón! ¡Pocos en vivo! Toda la sangre son líderes, toda la bandita, 13, 13, 13, pero de Azoría, suena, dice, puro, pero puro. Cari, 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 porquera, vende pantallas y luces señales, pelijones son los más originales. Ese pelico Miguel, jefe, cari, 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 car Luz de Jalos, Dolita Raza 86, Chiqui, Sanke, Parche, El Simba, Quebe, Venga para Apagala, Suérez, Macena, Chucky, Shucky, Noini, Chucky, Parabas, Lola, Donito, Negro, Chico, Diablo, Chicaro, Lomo, Oso, Pino, Chivo, Cruz, Cafetero, Hueso, Doni, Flavo, Chicario, Lo que faltaron, La pinche, 4, Chalos, 152, 167, La Pugre, todo lo que faltaron, 50 cabrones, Esquita, Esquita, Herodonado, La Tresa que ha llegado, Chicano, Lugle, Pinky, Fomi, Tigre, Deablo, Yocic, Cuatro, Chica, Parabas, 13, 13, La Zoria, El Difunto, Vara, Los Chalos, 167, Paraluna, Chiqui, Baby, Todas las bandas de Queens, Nueva York, Te parten y te vas a hacer, ¿A qué sabor? No está lloviendo mucho menos, saludos, Gánzame el rancho, Miguel Pollo, Lago, Lolito, Diablito, Cuba, Tom, Toma, ¿Está reportando contigo bien? ¡Ah! ¿Sabes? Todas las bandas de Tango, Celobo, Cuba, Rodoncha, siempre contigo, California, Todas las bandas de 97, Corona, Cuba, Rodoncha, siempre contigo, California, Es el amor, Y la hermosa, Tinsy, Suenale, Florencia Nilo, El amor, Y la hermosa, Te causa dolor, es el amor Es el amor, que con libertad trata y nubla la razón Tu milla acaba duro y sufre el corazón Te parte mil pedazos, te causa dolor Es el amor, 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 amor Marcos en vivo Marcos en vivo Y el ritmo y el sabor En la Unión América Pane el sabor Con él a los vinos Súbete Dice Alexiano Pura VIP Pura VIP Pura VIP Y el que representa Caca y Puebla Sámenes Y el que representa Sámenes, compadre, salenos, compadre Hoy no es Ya se motivó la verdad Se pinche, se pon Sácanos, sacos, compadre Vámonos, recio Dale, 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 dale Alex Quiero La familia Cielo Suena con el cielo Y el que encuentra el cielo Puro mafiosón Puro mafiosón Lobo de su Venga para Lenny Para Loro Para Faco Luna Chupi Daddy Bien Jero Javi Chiquita Lapa para Dan Suéctale Hoy contigo quien Uno, dos y tres Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable El sabor Una y otra vez La de la crepe y nada El maldito Suki Pasan las rocas Solar Serio Nova Mis echadas Vicky Boy El chiquito Moreno Dispirito Valencia Para siempre Para siempre En Nueva York Surre Bruje Encuentramos Sandy Nos activamos Daor De mi vida Arrasa De por vida Sin patrón El chiquito Suki Chao Pacho Chiqui 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 Aciora Sidi Lo debes Valgaro Sube Sube Mera Sabe JG, Inverfell, Chau y Eder Rodolson, Maracruzito, Capulín, Pulmite, J, Luis Ebonqui, San Belén Sube para la Tizzi, suena con la Tizzi, baila con la Tizzi Cuba, Pador, Sienpa, Pan, Epi con los 2,20, let's go CACA y Fulnia Voy con el sonido que motiva baila con el Cuba, baila con el Cuba, chupa con el Cuba, baila con el Cuba Tizzi, suena verg, puro, 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 como dice Cuba cali, 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 cali ai gue, dale, que suene, que suene, que suene ai carne, dale Clasificados como Valencia, para esos razones, me boticé, represento hoy, que me llevas a la muerte Chiba, toque, suave, a cena, chiqui y el flaudo y el shaggy, churri y el gordo, cafetero y el choro Sale, dale para el excielo, chúbela hasta que vuela quemado Ya nos vimos bien los sonidos urbanos Esa noche que suelen mis hermanos, mis aijados, como dicen Puro, 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 cani, 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 cani Somos como las flores, un día molinemos Mientras eso no pase, lleven tus aijados, mafiosos del sabor Puro mafiosos, puro mafiosos, puro mafiosos ¡Va a que salen mis ejados! ¡El que pillo a esa viejao! ¡El nombre Jesús! ¡Vaquilo Duende! ¡Larín, José! ¡Fueblo, bien! ¡Larín, Lula, Lula, Chukenaki! ¡M.I.G., Vegani, Chiquita! ¡Viva la blanca y la dama! ¡Oigan el partido bien! ¡Sabe! ¡Aquí no nos ove, no nos ove, no es! ¡No nos ove, llegamos hoy por ahí al fin! ¡Llegó! ¡Un cismo del baile! ¡Jansy Flores! ¡Salvaje Pidrota Armando! ¡Faldito Niñote! ¡Flaurita Flores! ¡Daisy Pérez! ¡Eyri Moreno! ¡Eyri Ortega! ¡Y si Chucho, yo se lee! ¡Aredi y Alenza en Cielo! ¡Ven Rosas! ¡Hoy y siempre! ¡Últimos saludos! ¡Ya nos fuimos! ¡Dicen a 13 de Rosas! ¡Solos 167! ¡Y a presente hoy! ¡Oye en tu cabina! ¡Esta noche es cumbia! ¡Para Rubia Pinky Hobby! ¡Sigle Negro! ¡José Chica! ¡Soy Ciento por Siempre! ¡Discanales 1! ¡Para mi canal 13 Richie! ¡Para Hobby Party 167! ¡Hasta el cielo! ¡Signo Producciones! ¡Soy Ciento por Inalcanzable! ¡La Puñeco Cancel de The Quiz! ¡La Ciclabri! ¡Ya viene el Jumban! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima señores! ¡Happy Fest! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No!